Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Pues el día de hoy tengo un grandísimo, grandísimo invitado. Nos costó algo de trabajo coordinarnos. La verdad fue por mi culpa de aceptarlo, pero ya lo tengo aquí. Mi querido Gazú de los amantes de Lola. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Es un verdadero placer y un gusto estar aquí platicando contigo y a ver qué nos depara el destino. Pues mira, platicábamos que los dos tenemos gatos, así que lo más seguro es que nos interrumpan en el set ambos. Absolutamente. Es parte de lo bonito, ¿no? La incertidumbre. Oye, mi querido Gazú, ¿en qué estás, hermano? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va tu cierre de año? Pues fíjate que este año ha sido como muy, muy extraño en muchos aspectos. La banda ha tenido poca actividad. Lo atribuyo a que pues obviamente ya vamos al ritmo de que nuestras familias nos permiten, ¿no? O sea, en realidad siempre ha sido eso el tema con la banda, que no es malo. Al final tal vez nos ha faltado un poquito de empuje en la visión empresarial y todo eso. Pero estamos contentos con lo que hemos hecho, el estar sacando sencillos, el estar haciendo videos ahora ya por fin, después de años de decir, ahí viene el video y por angas o mangas te involucras con personas que a la hora de hablar un poquito. Pero creo que es un momento interesante. Lo raro en realidad es en todo el contexto, ¿no? En todo. El mundo está rarísimo en este momento. No hablemos de política, pero pues también está raro. Eso repercute en lo social. Siento que estamos en una etapa de mucha fricción. En cuanto a fricción interna para uno cambiar o readaptarse y también pues ahí afuera la cosa cada vez está más rara con tanta inmediatez, ¿no? Con esta posibilidad de, ah, quiero esto y lo bajas en el teléfono y en los 10 minutos ya se te olvidó. Pero creo que va a ser un buen arranque de año sobre todo, ¿no? El cierre me habría gustado tocar, decir, tengo cinco conciertos, pero pues por el momento estaremos tranquilos, fraguando lo que viene y pues también en mis planes personales, trabajando ya ese disquito que desde hace rato quiero sacar y que no me atrevo, ¿no? ¿Vas a sacar álbum solista, Gasol? Pues fíjate que es curioso y hablando con varios amigos últimamente me doy cuenta de que como que todo lo que he hecho siempre lo he tratado de enfocar a la banda y no es necesariamente la única vía para sacar lo que uno hace. He tenido otros tantos intentos fallidos de banda o fugaces, bandas con chavas, tres, cuatro bandas con chavas que no se dieron, el famoso y nunca bien ponderado dulce de leche, que siempre ha sido un proyecto que sigue latente con Pinocho, con Sergio Santa Cruz y con otros elementos, Damián Maldonado, con Carlos Quesada y que de repente tiene como que su época de que surge, es una catarsis, es como rabiar mucho más fuerte que con los amantes, mucho más crudo, tiene su toque suave también, pero no ha fraguado del todo, igual por lo mismo, ¿no? La edad y las ocupaciones y las familias y la distancia. Yo estoy en Morelos y eso impide de repente, aunque me doy cuenta que a veces llego más rápido de aquí a, no sé, a Portales, por ejemplo, que cualquier persona que viva en San Jerónimo y quiera desplazarse a Polanco, ¿no? Y no digas yo que yo estoy en satélite. No, imagínate, o sea, para llegar, o sea, si calculas como el triple del tiempo, ¿no? Para poder llegar. Totalmente, y más ahorita en diciembre, que todo el mundo esté en la calle, ¿no? Sí, no, no, va a ser insoportable y tendremos que aguantar, tenemos que entender este soltar de todo mundo, ¿no? Al final como que se suelta la rienda y la tensión y en la cabeza preparamos un nuevo ciclo y es para preparar algo nuevo. Pero creo que sí, tanto a Dulce del Lecho o todas esas canciones que han sido no interpretadas por los amantes, darle salida, ¿no? Este año me cayó el mente así muy gacho de que pues ya la mitad de mi vida ya pasó hace rato. Entonces, pues habrá que sacar todo de los discos duros y darle salida y que pase lo que tenga que pasar de alguna manera. Y buscar cierto orden para que pase algo interesante también. Oye, Gazú, a ver, yo acabo de cumplir 32 y justamente, o sea, obviamente soy más joven, pero sí te replanteas así de, güey, en lo doble ya voy a ser una persona, ya voy a ser tercera edad. Ahorita tú que me decías que ya pasaste la mitad de tu vida, o sea, ¿qué te replanteas cuando sabes que ya viviste pues casi toda la parte de tu vida? O sea, digo, te queda muchísimo, obviamente, pero no me lo decías ahorita. Híjole, son muchos aspectos. Fíjate que es curioso porque es como una nueva adolescencia. Los 45 que tengo son como mi nueva adolescencia porque ya no, o sea, ya llega un punto en el que no lo puedes ver como nada más para ti. O sea, está tu familia, están las cosas que has construido con el tiempo, pero también están todas las inquietudes que están ahí. Entonces, no se trata que de repente decidas salirte un día y desaparecer y viajar y todo. No creo que va por ahí, pero sí va por tratar de satisfacer otras tantas necesidades. En mi caso, pues es como seguir estudiando música, ver en el panorama gente interesante a la cual le puedas aprender, convivir un poquito más con la gente que no he convivido en años, en medida de lo posible. Y ha sido una nueva adolescencia, en cierto sentido. De repente hay días que me siento como, ¿qué hago aquí? o ¿por qué estoy aquí? Y desafortunadamente también te tiendo a decir, hijo, la verdad es que hubiera hecho esto diferente o no, a ratitos nada más. Y luego, pues también te sientas a contemplar un lujo que es de estos tiempos, la contemplación. Y de repente dices, oye, pues no está mal, está padre, ¿no? Vamos a seguirle echando ganas. Y al final es eso, es como intentar mantener esa juventud y ese espíritu de empuje por dentro. O como decía un buen amigo que, Rafa Gudiño, que falleció hace poquito, sonreír aunque te duela. Fíjate que leí una frase bellísima, Gazú, que decía que la mayoría de la gente vive hasta los 28, pero los entierran a los 70, ¿no? Sí, sí, no, no. Es una realidad. Yo conozco, tengo varios amigos de muchos años, o que he conocido con el tiempo, y que ya están como asentados en su plan, ¿no? Ah, ya llegué, ya estoy bien, ya no me muevo. Yo no puedo, o sea, es como haber creído que puedes soñar algo y de repente abandonar el sueño, pues, ¿cómo por qué, no? Es que usted ya está grande, señor, mire sus canas. Pues, ¿y qué? Hay güeyes que se pintan el pelo de blanco y no les dicen nada, ¿no? Este, entonces, no pasa nada. Y digo, creo que a veces estas como pequeñas crisis surgen un poco de la necesidad de readaptarte en este mundo. Cambió todo el mundo de la música radicalmente, y pues uno se aferra un poquito a seguir queriendo hacer buenas rolas. Este, te olvidas de los tres minutos exactos, ¿no? O el... Este hueco de tiempo de 30 segundos en el que te pueden poner atención. Pues quieres hacer un riff chido, una intro chida, un solo. Y, pues, en la necia igual encuentras ese nicho, ¿no? Y en ese nicho, o buscando ese nicho, seguimos tanto en la banda como en lo personal. Aparte, fíjate que yo el compositor que más admiro es John Williams, el que hizo Star Wars y todas estas películas. ¡Qué maravilla! Y creo que lo que más admiro de él, más allá de obviamente toda su obra, que a ver, tiene 92 años y sigue trabajando. O sea, sigue soñando, sigue siendo un niño, ¿sabes? Exacto. Yo creo que ese es el secreto. Decía, ¿quién decía? No me acuerdo si era el Chad. O quien decía, este, con el tiempo te vuelves más cínico y tus juguetes, eres como un niño, pero tus juguetes son más caros. O sea, ¿te gustan juguetes más caros? Y tú sí, tienes razón, ¿no? O sea... Y tú de... O sea, tratar de no perder la capacidad de asombro. Esa es mi frase, ese es mi lema de vida. Eso creo que es súper... Ese es mi lema de vida, Gazu. Qué chido que tú también lo piensas. Y cuesta un huevo, la neta. A ratos, si dices, ¡ay, no! ¿Por qué, no? Cuando te topas con la dura realidad de la cotidianidad o la rutina, dices, no, 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 es que no puede ser. Y algo lo cambia. O sea, hay que trabajar sobre ello para poderlo mantener. Y cuando pasa, de repente te cachas y dices, eres un niño, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Un niño que paga impuestos. Un niño que paga impuestos y que tiene que cubrir una serie de necesidades y demás, pero a fin de cuentas, ese mismo espíritu te puede llevar a ver cosas que no... O contemplar posibilidades que no se han contemplado. Entonces se vuelve interesante. Qué belleza. Es un reto todos los días. Oye, Gazu, y puedes decir, en tu caso como guitarrista, ¿cómo ha influido el paso de los años? ¿Crees que tu visión en la guitarra haya evolucionado con tu edad y con tu cosmovisión? Híjole, fíjate que es algo con lo que lucho todos los días. No sé si te pasa, porque creo que nos pasa a todos. De repente te aburres de ti mismo. Y dices, híjole, ¿cómo me salgo de esto? ¿Cómo le hago para sonar esto? Te pones a estudiar otras cosas, te pones a oír otras cosas. Oyes a tus amigos, oyes a la gente que admiras y dices, híjole, ¿cómo le hacen? Yo quiero ser como aquel, ahorita yo digo mucho, me gustaría ser como el Ñero y Dani, que son el tecladista y el bajista de los amantes, que a sus 30, son el tecladistas, un poco mayores, pero musicazos, ¿no? Digo, ¿cuándo crees que quiero ser como estos güeyes? O sea, quiero pensar que todavía me falta algo más por desarrollar. Realmente, hasta ahorita como que me empiezo a creer que soy guitarrista. No sé por qué en algún punto, como que me enfocaba más en mis carencias que en mis virtudes. Y empecé a ver cosas de gente donde me di cuenta que es un error bastante tonto. Lo decía incluso Steve Vai en una entrevista cuando le preguntaron, oye, ¿cómo superaste todas las cosas débiles en tu estilo? Y le dice al tipo, yo nunca me fijé en eso, me fijé en lo que estaba haciendo bien. Y eso es toda la diferencia del mundo. No toco muy rápido, soy como que bastante clavado en encontrar frasecitas, me gusta lo que te hace de repente así, ¿no? Y trato de llevarlo un poquito más allá, ¿no? O estoy buscando llevarlo un poquito más allá. Todos los días. Fíjate que hay un libro bellísimo que te lo voy a mandar ahorita por Watts, que es un libro de Ennio Morricone, que se llama En búsqueda de aquel sonido. Una cosa así. Y justamente habla de cómo toda su vida se basó en encontrar ese sonido. Y al final del día el mensaje es que nunca lo encuentras, porque te la ibas en una búsqueda constante. Exacto, ¿no? Yo creo que el día que estemos 100% satisfechos como músicos, cualquiera de nosotros, ese día colgamos la guitarra o lo que sea y ponemos una taquería, una franquicia de algo, porque sería como llegar a un fin, ¿no? Lo interesante es el camino, es la trayectoria, el qué va pasando en el inter, qué vas conociendo, qué nuevos elementos te pueden de repente provocar algo y llevarlo a ejecutarlo, ¿no? Eso es como bien interesante. Entonces, el involucrarte con otras personas, el abrir la oreja a otros géneros, siempre te va a ayudar. Es como, ah, mira. Oye, Gazu, y dicho esto, ¿cómo visualizas tú ahorita el mundo de la música en términos generales? Porque están pasando muchas cosas, ¿no? Siento que están pasando muchas cosas, definitivamente. De repente, pues sí, hay cosas que la pegan y uno de repente no entiende por qué, pero son novedad, ¿no? Uno quisiera que sus hijos, que nuestros hijos siguieran nuestros pasos tal cual, ¿no? Debo confesar que ya le pasó, pues estaba oyendo peso pluma y yo así, no puede ser. Y de repente, o sea, te pones a oír la instrumentación y dices, oye, pues esto no es taladino y estridente, está bastante bien hecho. Igual no me gusta la temática, no me hace nada feliz, francamente. Siento que los transgresores del rock, que de alguna manera en su momento fuimos como, ay, ¿cómo dicen eso? ¿no? O sea, imagínate que nos censuraron mamá cuando vino el papa, dices. Mamá, nos censuraron cuando vino el papa. Luego sale Molotov, sale la cuca y bueno, ya, ¿qué te digo? Y ahorita todo lo que está pasando. Y ahorita todo lo que está pasando. Bueno, pero sí hay cosas interesantes sonando, se gestan cosas. Decía, estaba viendo una entrevista, no creo que... ...que decía, nunca hay tanta abundancia como ahora en el mundo de la música. Obviamente, pues, regada por todos lados, esparcida por todos lados. De repente alguien te puede recomendar algo fantástico que está en un pueblito de España pasando o ves a un dueto de guitarristas que están ahí en un pueblo de Texas perdido que hacen unas cosas que dices no es posible. O unos brasileños que grabaron en la calle tocando que dices, ¿qué onda? Y todo está a la mano. Entonces, eso está padre. Pero, digo, a lo mejor lo difícil va a ser poder volver a colocar una canción en la vida como nos pasó a muchos de nosotros en los ochentas, noventas porque era otro contexto, otro tiempo y otras circunstancias. Y eso es lo que creo que siempre hay que entender de la música y cuando te echas el clavado para atrás, pues, también entender los contextos. O sea, que no te alegan con que... ¿Cuáles son los clásicos? Le preguntes a un chavito, ¿qué clásicos te gustan? Y te digan, no, pues, me gusta Muse. Güey, antes de Muse, o bueno, ¿a quién admira Muse? No, no sé. Sí, 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 a Queen, a Queen. Exacto, ¿no? Antes estaban todos estos, o sea, échate un clavadito, ¿no? O sea, no está tan mal lo que ya pasó. De hecho, hay cosas increíbles que están ahí todavía por descubrir. Entonces, es como muy raro, o sea, es para mí indescifrable la manera en la cual uno puede intentar volver a llegar a más gente. Digo, están las redes, están las plataformas, ¿no? Hay payola en las redes, hay payola en las plataformas, todo esto. Pero siempre he tenido fe en que una buena rola puede llegar. O sea... Oye, Gazu, a ver, justo aquí, perdóname que te interrumpo, pero tocaste un punto bien importante de lo de voltear hacia atrás. Me parece que tú eres una persona muy despierta. Quisiera preguntarte, ¿cómo encontrar un punto medio entre no perderle el respeto a las bandas del pasado, pero seguir avanzando? ¿Me entiendes? O sea, porque hay veces que la melancolía es peligrosa en el sentido de que solo te quedas en el pasado y dejas de avanzar. O sea, ¿cómo podríamos encontrar un punto medio para que las bandas de ahora no quieran ser caifanes, pero tampoco se olviden que tienen que seguir avanzando? Híjole, es bien complicado, ¿eh? Realmente es bien complicado. Ahorita que mencionas caifanes, ¿no? Por ejemplo, acaban de sacar su rola, ¿no? Inés. Y yo la escucho y digo, bueno, qué chido que sigan sacando cosas, ¿no? Y veo cómo se rasgan las vestiduras. Ah, ¿cómo sacan eso? Blah, blah, blah. O sea, por favor. O sea, tanto Alejandro tiene su presente y su estilo y lo que hace como... O sea, están haciendo cosas. Yo creo que hay que tomarlo bien, ¿no? O sea, te puede gustar o no, pero no hacer estos berrinches de... Es que, ¿cómo? ¿Y por qué? O sea, el respeto al concepto ahora resulta que hay más expertos en la banda que en la banda, ¿no? Todos son etnomusicólogos ahorita en Facebook, aparte. Exactamente. Eso es como en el fútbol, ¿no? Todos somos árbitros. O en la Fórmula 1 todos somos comisarios y le robaron a Checo y, bueno, en fin, sí. Pero, bueno, es otra historia. Pero es bien complicado. O sea, creo que hay que ir mucho más allá de solamente plantearlo como dentro de la música. Fíjate cómo está fracturada la sociedad en muchos aspectos. Estamos fracturados. O sea, estamos en la secuela de la pandemia no tan positiva como esta distancia, ¿no? Mantuvimos esta distancia. Somos muy buenos jueces, pero somos muy malos a la hora de proponer. O a la hora de escuchar, como que no sabemos escuchar, como que no sabemos... O sea, no tenemos tiempo, estamos acelerados. O de actuar, ¿no? De actuar, incluso. O sea, es como bien complejo. O sea, fíjate, por ejemplo, en el caso de Los Amantes nos dicen, o sea, sí, estamos condenados a que la gente vaya a los conciertos y quiera escuchar las mismas rolas. Sí, lo sabemos, ¿no? Sobre todo las rolas que en los noventas pues fueron así, el supermadrazo. Es que aparte ustedes son banda de realmente de... O sea, de hits. O sea, es muy difícil que ahorita saquen una rola y pueda tener ni el 10% del impacto. Por lo que hablábamos, del contexto, ¿no? Correcto. Correcto. Pero la onda es seguir en el intento. Ahí, o sea... Tenemos gente en un concierto, no puedes ir a tocar el disco que nadie conoce, la rola que acabas de estrenar. O sea, no puedes hacerlo porque va a haber un punto en el cual vas a perder a esos que fueron a verte, que de por sí de repente es curioso, pero a veces cuesta trabajo convocar, ¿no? Como que todo el mundo está así, ocupado en cosas. Y a lo largo de los conciertos, a veces no hay preventa y a veces te llegan todos o a veces se acaba la preventa y resulta que no llegaron todos. Muy raro. Pero tratas como de ir equilibrando, ¿bien? O sea, lo dijiste perfecto. Es como entender que hay un equilibrio, hay un yin y un yang, hay un balance y tratar de generarlo, pues midiendo un poquito la respuesta con la gente en el caso de los conciertos, en el caso de las bandas, pero sobre todo como tratando de entender desde una perspectiva mucho más empática lo que es el mundo. ¿Y las tendencias? Es un tema bien difícil, es bien complicado. Sí, no. Sí, o sea, vi tu entrevista con Chá y, pues, o sea, por ejemplo, yo siento que Chá está mucho más consciente de todo lo que está pasando que yo, ¿no? O sea, entre hijos, perros, este, querer tocar, querer estudiar, o sea, quedarte un ratito así en la nada, así en el único track que a veces tenemos y que es bonito, respirar y ya, estar. A veces no me dan ganas o no me da tiempo, ¿no? Igual vas oyendo, de repente alguien te recomienda algo, pero igual tienes que abrir un poquito las orejas y ver qué está pasando y a lo mejor logras encontrar ese balance. Y las bandas nuevas, pues, creo que de alguna manera tienen que entender, siento que muchas están haciendo música para que los pelen, ¿no? Lo debe de ser como para ti. O sea, yo, en teoría, lo tendrías que hacer gozoso y así que digas, guau, ¿no? Primero tú y luego tu banda y entonces esa energía, esa fiesta se contagia y empiezan a pasar cosas. Creo que la magia por ahí funciona, ¿no? Y nos funcionó a varios de la camada, ¿no? De aquella camada de bandas y de repente ves que sucede, ¿no? O sea, ahí está DLDA, ahí está Zoe, ahí vienen unas bandas nuevas bastante interesantes, Jumbo, una bandota, este... ¿Qué te digo, no? Pero al final, pues, es este recorrido donde tienes que ser como una bolita del... ¿Cómo se llama? Estas mesas... El pinbol. Tienes que de repente darte unos madrazos por todos lados para de repente volver a caer y decir, ok, y agarrar perspectiva. No sé ni por qué se me fue la onda del pinbol. Ya me empieza a pasarte, digo. Pero sí, o sea, es algo como por ahí, digo, así lo creo. Y sí está padre de repente volverte como un verdadero vigilante o un observador de las cosas y tratar de repente de encontrar una manera de sorprenderte a ti mismo. Puede que sea el camino. Qué chulada de visión, mi querido Gazú, la verdad. Oye, Gazú, antes de continuar, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Para ti qué es la música? Híjole, qué miedo. No, qué miedo esa pregunta. Casi todo el mundo se pone nervioso y es normal. Francamente, para mí la música es es que no es no es es eso eso donde puedes ser pleno donde puedes ser libre donde puedes romper el tiempo y el espacio porque vas adelante, vas para atrás y todo converge. Y hablando estrictamente de la música cuando tocas y eso es como esa plenitud de ser es es lo más bonito que hay definitivamente, ¿no? Desde afuera y desde adentro es como no sé no podría no pasa un día en que en que la música te llene de alguna manera o te o te renueve o te impulse o te 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 destroce para luego volverte a unir los pedacitos pero si la música para mí es eso que belleza oye me gustaría remontarme a pues a tus inicios en en la guitarra si es que iniciaste con este instrumento hubo algún antecedente musical en tu familia cómo fue que empezaste a acercarte aparte eres bicho raro porque eres zurdo amigo si caray no no bueno realmente lo primero que que hubo como como el primer recuerdo que tengo que con referente a la música es eso hace cuenta tenía yo dos años más o menos y mi mamá me sentaba enfrente de una consola que había en la casa de estas consolas enormes donde estaba el tocadiscos en medio y tenían dos bocinas y que yo lo veía como un edificio que estaba colocado abajo de una ventana en la casa donde vivíamos y mi recuerdo es voltear a ver este mueble y había pajaritos en el largo eso ese es el recuerdo y era Tchaikovsky lo que le gustaba mucho a mi mamá y me ponía Tchaikovsky y yo era así como wow y de repente suenan y es así como que te llama ¿no? y la primera posibilidad que hubo fue un órgano había un órgano en la casa este cuando ya empecé a tener unos pininos ahí dijo mi mamá pues un maestro pero pues era un maestro de malos métodos te puede condenar a a odiar la música ¿no? entonces tuve un mal maestro y después de dar una patada y esconderme no volví a tomar clases de teclado jamás pero mis primos tenían guitarras y dejaron una guitarra arrumbada y pues yo la agarraba pero siempre la agarré como zurdo entonces algo no cuadraba ¿no? y nunca hasta la fecha me das una guitarra y la pulso de derecho y de veras o sea no le sacó ni nada o sea tu primera era la sexta ¿no? exactamente 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 y afortunadamente había una guitarra fácil de estos libritos fantásticos y maravillosos que en todo hogar debe haber y fue como ir descifrándole poquito a poco ¿no? entonces ya vi que pues era como el revés un primo me explicó no pues sí a lo mejor lo tienes que voltear eres zurdo ¿no? me ayudó me ayudó a entender cómo afinar era con silbatitos entonces ya que entendí pues agarrar la guitarra fácil y a tocar ahí lo que cachabas de una canción ponías un disco y así y así empecé y Kaz que era mi vecino o sea Kaz y yo tenía mis historias desde hace 51 años imagínate ¿no? entonces en casa de Kaz siempre estaban sonando los Beatles que le encantan a su hermano y él era como el que iba un pasito adelante entonces cuando yo empecé con la guitarra pues ella tenía una banda ¿no? y pues yo era felicidad a casa de casa a ver qué onda él era el guitarrista de su banda entonces échale ganas preguntas ¿no? oye ¿cómo le haces? y entonces ya te enseñan dos, tres pisadas ¿no? vamos a decir acordes las pisadas es que sí le decimos todos cuando empezamos ¿no? las pisadas las pisadas ¿no? y de hecho brevemente hubo la posibilidad de tocar el saxofón pero no no fui afortunado era un saxofón tenor yo estaba muy chiquito y tampoco hubo como esta esta onda ¿no? fue con la guitarra cuando empecé a sacarle sonido se me pasaba lo del saxofón fue muy fugaz y tiempo después de pegarme el EACAS con su banda este pues ya era así de que bueno pues hay que hacer más ¿no? y hay que hacer más y en una de esas fue a pegar a pegar en la Nacional de Música un lector entonces nos toca la puerta Alejandro Markovich entonces fue una aventura increíble tener a Alejandro maestro de guitarra cuando teníamos digo hace 40 años super chingón fue ir fue ir creciendo de repente de lo lúdico y de lo experimental y de que te ponías ahí en la necia y que tenías todo el tiempo del mundo para poner un disco llegando de la escuela y ponerte a darle y ponerte a darle a tener un maestro como él entonces ya de ahí fue todo como mucho más más interesante porque no fue más fácil Alejandro no lo hizo fácil es un gran maestro pero pero él como que nos impulsó a tener esta intuición a intuir a buscar a proponer a descubrir entonces no hombre será así de ya va a ser la clase y llegaba y ya estábamos los dos tomando la clase nos abrió así el panorama oye y este Alejandro era más grande que usted es más grande que ustedes Alejandro unos 6 años más o menos estaba estaba él un poco más chavo él tendría como 10 teníamos 14 yo tenía 14 y Alejandro debe haber tenido 20 ah no pues digo los tres estaban chavitos la verdad exacto y pues era así como este güey como toca y lo veías tocar y todo estamos hablando de poquito antes de las insólitas y ahí estábamos el par de mocosos buscando tocadas en donde pudieras ir a ver a las bandas y te dejaran entrar obviamente pues al hip 70 no te dejaban entrar a mí no me dejaban entrar a la rocola porque además pues yo soy hobbit ¿eres de estatura baja? sí me dio unos 65 entonces no este niño no pasa de hecho en Rocotitla y Paco Guido bro niño bájate ¿no? así ¿no? Paco Guido bro era divertidísimo siempre sí no 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 bueno es que hay tanta historia o sea vamos hay mucha amistad en esa camada hay muy buenos brothers de toda la vida pero sí sí fue como como muy interesante nos tocó un tiempo donde empezaba a ver cosas de tocadas íbamos a ver a botellita al al agora que era una librería que tenía un espacio para 50 personas sillitas así y tocaba botellita y era wow estamos viendo a botellita de Jerez ¿no? así no sé es sábado 4 o 5 de la tarde y ya estábamos el casillo felices muchas de esas aventuras pero pero era como como ver ver algo que quisieras hacer ¿no? o sea que queríamos hacer era era padrísimo fue todo un que hay bonitos recuerdos fue todo un aventurero un gochinito cada que me acuerdo ¿no? oye Gazú y por decir ¿cómo interpretaban esto sus papás tanto los tuyos como los de Cass porque a ver siendo honestos la generación de tus papás pues no estaba acostumbrada a entender quizás la carrera de un músico ¿no? quiero suponer que sus papás no eran músicos entonces ¿cómo fue la respuesta de sus papás? fíjate que en Casa de Casa eran bastante bohemios ¿no? y yo creo que una de las cosas que era factor importante es este ¿qué mejor que tener a tus hijos en tu casa tocando instrumentos que en la calle quien sabe dónde? esa es como como la primera parte ¿no? pero pero si hubo hubo buen apoyo en el caso de mi mamá era como muy muy de hijito ya deja eso ¿no? este pero pero también me veía yo creo que se daba cuenta de mi felicidad a la hora de estar oyendo música yo prefería prefería comprarme un disco que ir a algún lugar o comprar ropa era como híjole ya se va a poner el tianguis del Hotel de México ¿no? y había un cuate que se llamaba Genrucho que daba unos discos increíbles y pues le tenías que juntar porque pues eran discos gringos y bien caros y te topabas ahí a mucha banda después así o a muchos que después estuvieron en grupos te los topabas ahí buscando música y este o una aventura o sea aventurarte ¿no? a encontrar música entrar a las tiendas que había que había unas buenas tiendas estaba bueno el hip 70 había unos discotes este los podios o sea los sonaban ahí estaban poniendo discos todo el tiempo era otra historia ¿no? tú entras ahorita es más todavía hay tiendas de discos muy pocas ahora ya hay de viniles pero sí, sí, sí pero o sea no o sea mira en plan satélite que es lo más cercano sí de pronto o sea hay un mix-up una de estas tiendas y sí te venden CDs pero ya es minúsculo a diferencia de de los tamaños o sea antes parecían un superama las tiendas de esos discos exactamente bueno antes en la comercial mexicana en las tiendas así de grandes había una sección de discos bien chida yo me acuerdo en gigante a mí me tocó gigante todavía claro claro y estaban o sea y había mucho de rock ¿no? y sacaban la serie rocker y eran los mismos discos que empezaron a salir como a final o sea en los ochentas y los podías encontrar nacionales y era pues ah qué chido ¿no? o entre cuates ¿saben qué? ya tengo este disco y las reuniones eran en torno a escuchar discos o sea no era la fiesta del no era la peda era vamos a oír discos ¿no? entonces se juntaban ponías un disco eso lo decíamos muy con los amantes no se me olvida por ejemplo a la izquierda del colibrí de Jorge Reyes en el estéreo de Casa de Cas todos calladitos sentados oyendo obviamente pues ya esa era la época más pachecona pero así eran las eran las reuniones te juntabas a oír discos o te rolaban un cassette ¿no? o alguien de repente así en la luego en la secundaria llegó uno uno compró el disco el Blizzard of Us de Ossie Osborne ok chinga roló cassettes ¿no? y tú ah ya tengo el cassette ¿no? y guau y lo ponías y te lo acababas ¿no? era increíble ¿por qué? pues porque no había tanta pendejada que nos distrayera o sea el mundo cambió no había estaba el Atari ¿no? eres el de los patitos ¿no? este patitos y el 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 y el Atari a lo que escuchas entonces era una época un contexto y un tiempo muy interesante que que nos dio chance de dedicarnos a esto o dedicarle tiempo a esto y que nuestros papás pues no estuvieran tan sacados de onda también las escuelas eran diferentes o sea no te dejaban estas cosas de tarea salvaje ¿no? y si ponías atención en mi caso yo ponía atención y tenía buen promedio entonces no había problema ¿no? o sea mientras no trenes haz lo que quieras ok perfecto pues música ¿no? que chula es que la verdad es que cuando puede decir mi mi papá me contaba mi papá nació en el 60 y él me contaba mucho sus épocas ¿no? y y siempre como que hay un soundtrack detrás de esas épocas mi papá era muy fan de los Rolling Stones ¿no? y justo me contaba eso que que tú me cuentas que que neta se encerraban en una casa a oír un disco y y yo la verdad es que valoro mucho ese romanticismo que se le daba antes a la música porque ahorita la verdad es que con tanta información que hay ya creo que ya no le damos el valor que se le daba antes a la música ¿no? definitivamente de eso inalcanzable ¿no? exactamente yo digo yo estoy más cerca de tu papá que de ti claro mi papá me llevó 8 años ¿no? sí, muchos sí, sí entonces y sí o sea sabías qué músicos tocaban en qué banda quién había producido dónde habían grabado este o sea buscabas eso era como no manches y digo tampoco había un había tantísimo ¿no? es más o sea ahora ya le puedes perder la la huella a tus artistas favoritos porque no sabes bueno si tú o Michael o Paul McCartney pues pues no te enteras ¿no? pero pero seguías te volvías seguidor fiel de alguien que te ha traído de bandas ¿no? o sea esta banda o aquella y salían cosas similares o dentro del estilo y no había tantas etiquetas ¿no? era como rock o sea heavy metal este empezaba el new wave que era como un rock más rock pop por eso lo hizo mancelona rock pop bendito new wave que maravilla y como lo ofreza ay no esto no me interesa o sea regional mexicano ni te enterabas ¿no? te echabas una de mariachi cuando llegaban a cantarle un cumpleaños a alguien ¿no? o si en tu casa había mariachi pues no ahí estaba ¿no? pero no era de todos los días el mariachi nos tocó un contexto que favoreció a que encontráramos esa música y uno que otro lo es el destino conseguía música increíble entonces cuando te llegaban por ejemplo tenemos un amigo que se llama Tutu con el que hemos escrito bastante rolas era el cantante de la banda de Kaz y de repente llegaba y nos daba música que aquí no había te hablo de la mode Radio Futura el último de la fila Rosendo Golpes Bajos o sea toda esa camada española que que conocimos después pues la nos la traía y te rolaban cosas o sea de que Espineta o este o los abuelos de la nada y te y eran como güey ¿qué es esto? ¿qué es esto? y también cosas de New Wave que no que no iban a llegar y que no habían llegado acá entonces era guau ¿qué es esto? ¿no? vamos a a cavarnos esto y de ahí como esta necesidad también de 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 buscar la manera a los la secundaria cuando iban a la secundaria con Fernandito el que fue bajista de los amantes juntábamos todo lo que nos daban para la torta para rentar equipo cada que podíamos y rentábamos guitarra, bajo, amplis y batería y con Miguel que fue también baterista de los amantes los tres nos metíamos donde cerrábamos a tocar así un fin de semana rentaba ese equipo ahí en en Cuauhtémoc y Xola que todavía sigue no sé cómo se llama pero ahí sigue y era Manches tengo tengo esto y era de que ya váyase a su casa no, no, no es que no, que ya se vayan a su casa y a las ocho de la mañana ya estaba en mi regreso o o yo en casa del otro ya sabes que te vas en bici y todo por el placer de poder estar tocando o sea no era no eran intentos banales era Manches bendito eso si, es que justo yo siento difícilmente lo puedo replicar ahora justo lo que platicábamos hace rato Gazuki yo también interpreto que ahora digo no puedo hablar por todos pero gran parte de los músicos muy jóvenes hay cierta vanidad en querer ser famosos ¿no? antes que enamorarse per se del instrumento es lo que yo percibo quizás de las generaciones anteriores a la de ahora ¿no? o sea el amor por el instrumento el amor por el instrumento y el o sea hay muchos virtuosos hay una o sea una legión de chavos virtuosos en su instrumento pero son como solitarios ¿no? están hechos para los shortcuts de de Instagram de TikTok que pueden ser enormes ¿no? otros que son como banda o sea hay bandas que se empiezan a acoplar bien pero pero si era es el contexto te va generando esta necesidad de adaptarte a lo que ves y hay hay como no no una indiferencia pero si un desconocimiento de muchas cosas de por qué una banda de repente puede seguir tocando después de 50 años derrámense los Rolling Stones por ejemplo ¿no? este o muchas otras bandas que siguen caminos largos porque otras bandas pues tuvieron periodos cortos ¿no? o cuál es el el verdadero promedio que debería de ser de vida de una banda no lo sabemos hay quien sigue hay quien continúa hay quien sigue como negocio y te das cuenta hay quien sigue por la pasión y te das cuenta lo percibes esa fin de cuentas es una cuestión como de sensibilizarse un poquito fíjate que el otro ya me dieron un dato muy curioso y a ver quiero quiero saber tu opinión antes de darte la respuesta correcta ¿tú cuál crees que es la banda que lleva más tiempo con sus miembros originales de todos los tiempos? híjole te va a sorprender muy cabrón la respuesta es un record Guinness es una banda de rock en México no le dicen banda de rock pero yo si la considero de rock uy pero si digamos que si pues no se digo obviamente pues ya con los originales con los originales no lo tengo la menor idea es café tacúa que maravilla o sea tienen un record Guinness de que son la banda que lleva más tiempo con todos los miembros originales juntos que maravilla que maravilla está cañón si si está cañón que eso en ese sentido pues que que bonito que al final pueda pueda perdurar esto o sea digo a veces es porque uno se muere bueno eso es como los Rolling Stones que se murió Brian Jones exactamente y digo allá ahorita pues ya que siga Mick Jagger moviéndose ya es bueno Keith Richards que es como es posible no es que ya dejé el alcohol fue más fácil son un milagro de Dios esos cuates exactamente exactamente pero pero sí o sea a veces pues también es parte de a nosotros de repente nos dicen qué pasó con los originales uno a veces quisiera mantener ese sueño de adolescente y que perdurara pero la vida misma te va llevando a crecer con diferencias o con o ya no empatas o ya no sientes lo mismo y pues al final creo que a todos nos sucede todos hasta los matrimonios sucede hay familias y hay parientes es como parte de esta de esta vida y de ser personas en la vida oye Gazu me gustaría profundizar ya en los amantes me dices que tú y Cass realmente son entrañables desde muy chiquitos pero en qué momento ya se generan los amantes o sea me platicaste todo lo previo pero vamos ya puntualmente a la banda fíjate lo loco es que no surge de él y de mí per se así como te comenté que con Fernando y con Miguel rentábamos equipo y nos poníamos a tocar pues él tenía su banda y era como invítenos o hagamos algo pero pues era esta convivencia toda bonita en fiestas en ya sabes escuelas que empezaban a haber pero en mi banda con Miguel y con Fernando de repente hubo un festival ahí en la prepa y fuimos a tocar o sea ¿cómo se llamaba su banda Huesu? híjole se llamaba Raf Bau vámonos ok que significa quién sabe pero sonaba chido ok suena chido suena chido suena chido y no teníamos cantante ok entonces preparamos ya sabes teníamos la canción sin nombre que fue nuestra primera canción que pues era así como un rollo de guitarra con delay y mid tempo y así como que unos cambios una distorsión acá y ahí éramos felices y lo demás fue hacer unos covers entonces llegamos al festival este y pues no iba no iba cantante ninguno entonces nuestros cuates en la prepa se subieron a cantar y nos fue bien o sea estábamos tocando chido con los huevos en la azotea si claro ya sabes Mickey Mouse y este pasa eso en el 84 y al año siguiente hay otro festival entonces ya fue como oigan este que cante hay que decirle a Kaz que cante o a Ramón o al de la banda de Kaz entonces le dijimos le dijimos a Kaz oye güey ¿canta así? si no si como no porque Kaz era guitarrista ¿no? en su otra banda ¿no? exactamente exactamente digo pero cantaba ¿no? y se rifaba que es lo más importante digo hay unos demos increíbles que de repente los oímos es más hay cosas en la red de los avances Lola en el trocadero 1988 que lo oigo y digo no mames que horror puta que horror y que seguro si Kaz lo oye dice mira como he progresado ¿no? claro claro chavitos claro pero era muy loco porque pues al final de esa de esa invitación ya fue como oye pues vamos a ensayar ¿no? y empezamos con más frecuencia una fue fue circunstancial no me acuerdo qué pasó con la banda de Kaz creo que se sí medio se separaron pero empezó a haber oportunidad de de estar tocando más entonces ya casi bueno vienes a ensayar a mi casa entonces ya el cantante Tutu de su banda este de repente se volvió como nuestro manager ok entonces un escritor increíble pero así como que también es un personaje de película es increíble ese cabrón entonces dice oye les tengo una tocada en el aramís que era un antro donde tocaba una banda que se llamaba Roca ok era un antro que estaba en división del norte y entrabas y era como medio yacero el asunto ¿no? pero veías la batería del grupo Roca y no o sea la de Neil Peart se quedaba chiquita o sea eran ocho mil tambores era una madre así ¿no? y se hace ¿qué es esto? dijo ya les conseguí tocar ahí y empezamos como que a movernos tantito y pues nuestros cuates fueron a vernos y pues órale ¿no? estuvo bien después viene el festival Yamaha el Yamaha Band Explosion ese fue su explosión ¿no? sí, claro ¿no? entonces ya para entonces ya era como dedicarle más tiempo ya teníamos más rolas y todo y nos metimos al Yamaha entonces no mames pues en el Yamaha iba a estar Neón también al Neón los íbamos a ver claro y decías no mames vamos a tocar con Neón y este y estuvo Omar Jasso que creo que era tecleista iconoclasta o no sé qué sí creo que de iconoclasta ok al final ganó porque usó todos los ítes Yamaha nosotros pues no vamos uno de repente ¿no? pero pero wey tocamos con Neón en la sala Olin y Olisque pasando ¿no? y chistoso porque creo que fue en esa tocada yo llegué con una camisa igual ah no eso fue después esa esa anécdota me la guardo este pero sí sí fue como ya está pasando algo y luego viene lo del lo del famoso concurso de rock en tu idioma ¿no? el original y nunca bien ponderado el concurso de rock en tu idioma entonces nos metimos para esto surge espacio 59 como una alternativa en radio para música en español era AM ¿no? era AM era era radio 590 la pantera y luego se volvió espacio 59 a raíz de que Luis Gerardo Salas en rock 101 empezó a programar cosas en español y la gente empezó a pedir más entonces surge esta posibilidad y ahí vamos con nuestro demo grabado en cuatro canales con una porta estudio que se trajo casi un viaje y la ponen imagínate el momento en el que sonó la canción en AM no sé si se alcanza a ver pero no mames estamos sonando en el radio es como si hablara yo de algo que pasó hace 50 casi 50 no pero pero son como historias que ves en las películas ¿no? de donde dices wey qué momento imagínate la euforia la ilusión ¿no? entonces era wey vamos a echarle huevos sí pero por supuesto y cinco mocosos ahí dándole dándole la radio la radio de los 80 no es lo mismo que ahorita el radio wey exactamente y la pantera era una una estación que nadie me tenía una audiencia cabrona era la pantera todo el mundo había la pantera entonces espacio 59 y suenas ahí y no una vez o sea nos presionó varias veces wow y obviamente mucha gente que llevó demos ahí sonó o discos porque algunos ya podían grabar discos entonces ya fue como mucho más la ilusión entonces en eso nos empieza a manejar otro amigo de nuestros cuates viene el famoso concurso de rock en tu idioma y pues órale vamos a entrarle y que nos avisan que si pues que si pasamos ¿no? y voy a eliminatorias en Rocotitlán y pues que pasamos ¿no? entonces no mames ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ahí conocimos a Galo o sea a Richie de Belanova este a Nacho ¿no? a La Garra a Mario Cuevas o sea ya era como un como que está pasando nuestro sueño y luego pasa que ganamos que hay muchas hay muchas controversias y polémicas en ese entonces estaba Pedro y las Tortugas también una bandota este había bandotas en ese concurso hubo bandotas Armagedón Arturo Huizar Arturo Huizar entró al concurso y no ganó o sea obviamente ¿por qué? porque era una disquera y veían dónde hacer negocio claro pues es que veían el proyecto más integral ¿no? sí o sea ellos o sea desafortunadamente esto es importante tocarlo todos los grandes de la música fueron descubiertos por güeyes que trabajaban de A.I.R. en las disqueras que eran unos pinches gordos con su puro que no sabían ni pito de música y que de repente decían pues no sé pero eso puede que vamos a contratarlos y mocos pasaban fenómenos grandes luego que empezó a haber expertos en medio a la mierda las disqueras no es que yo soy experto en música y no le atinaban en México pues era era entender que era un mercado nuevo que estaba viendo la disquera un poco por por lo que estaba pasando en España con la movida un poco por lo que estaba pasando en Argentina pero aquí es donde se vinieron a consolidar muchísimas cosas y dijeron bueno pues vamos a hacer este concurso está acababa de salir creo que algo de Mateos y algo de Soda y lo habían traído a México ¿no? en España creo que había algo de Radio Futura no estoy la verdad es que no me acuerdo o sea soy un poco malo para eso pero había cosas pasando entonces pasa esto del concurso y de repente ganamos y de repente pues la aventura del concurso que es algo que no se ha platicado mucho fue mucho más bonita y generosa que todo lo demás porque pues por la gente que conocimos los cuates que hicimos definitivamente que vimos y el darnos cuenta que nos faltaban un chingo o sea pero mucho como para haber podido grabar un disco en aquel entonces y no haber muerto en el intento tal cual llega Fernando Arau antes de que Fernando Arau el hermano de Sergio el chicho de Cachún dueño de Rocotitlán junto con los botellos Rocotitlán lugar donde siempre estábamos viendo a las bandas y dice a ver chavos ¿cuántas rolas tienen? pues tenemos seis rolas pues le van a tener que chingar durísimo porque en un mes le van a abrir a Neón no mames no mames wey qué pedo o sea ya era en el 87 le abrimos a Neón y la consigna fue tener diez rolas en Rocotitlán en ese entonces había filtros no era de que tengo una banda y quiero tocar sino Fernando y la gente que estaba ahí oían y te decían ¿sabes qué? pues están descuadrados están desafinados aquí el bate y que le ganas ya que se vuelvan a grabar te grababas con estas grabadoras de rapero te grababas así así lo escuchaban y te ayudaban a tener algo decoroso entonces métete un mes así todos los días a tratar de juntar esas diez canciones y que no fueran de relleno es algo que nunca pudimos hacer si una rola de relleno tal vez una que se llamó toda la chingada en su momento fue así toda la chingada y que duraba como cuarenta segundos pero nada más pero era como una sátira más bien era totalmente una sátira pero procurábamos hacer esto así bien entonces pasa esto de tocar en Rocotitlán justo después de que nos dicen que ganamos el concurso antes de eso pues ya habíamos hecho fue una amistad ya la onda era este disfrutar de la grabación de los que participaron en el concurso todos menos los amantes los finalistas todos grabaron el disco menos los amantes porque los amantes iban a grabar un disco completo cosa que hubiera sido un balazo en el pie bueno más bien así totalmente en en la yugular si les hubiera salido terrible si no no teníamos el nivel la neta es que no teníamos el nivel para lograr un disco bien hecho que sucede entonces empieza esta euforia si nos ayudó a poder tocar más y afortunadamente y eso pasa también de repente hay bandas que por azar es el destino tienes ángel tienes algo ahí una magia que te acompaña y que te bendice y que te abre el camino a que te volteen a ver entonces pues ya nos volvimos como más regulares en Rocotitlán y estaba el Look ¿no? y y y el Tuti y había otros lugares para tocar entonces y fiestas creo que estaba el Bar 9 ¿no Gasú? Bar 9 claro y por supuesto también también fuimos al 9 entonces pues ya fue empezar a tocar y estarle chingue y chingue y chingue y ensayando y replanteando y todo hasta que sucede un momento en el que dicen ya ya como que ya cállense igual que y empezar a los perros date preocupes nos ven después de un tiempo y y ya teníamos un nivel como mucho más mucho más decoroso para poder hacer las cosas estamos hablando que esto fue en el 87 y grabamos hasta el 80 hasta el 90 si sale en el 90 el homónimo según yo ¿no? exacto lo empezamos a mediados del 89 se empezó a producir a preparar todo lo que ya ya con conocimiento de causa de qué es lo que iba a pasar y sale este en el 90 pero fueron esos años o sea que se puede decir estrictamente fueron dos años porque lo de ganar el concurso y tocar en Rocotlán por primera vez fue en diciembre del 87 entonces fueron dos años de estarle chingue y chingue y chingue con convicción con crisis internas todo lo que eso conlleva pero con unas ganas de adolescente con el sueño aquí ¿no? que dices a huevo me agarro de ahí y sucede pasa esto en la grabación ya acaba de salir bueno ya había salido el disco de neón viene Oscar López a ver todo esto de qué va a grabar y todo y empieza esta camadita de rock en tu idioma de BMG o sea Caifanes y Neón primero o Neón y Caifanes en ese orden si fueron Neón y Caifanes Fomata, Fobia y Amantes esos cinco que sacó BMG ¿no? también por ahí venían con rock ¿no? o sea se me olvidó mencionar eso pero justo cuando pasó esto de la tocada en la prepa es porque por ahí llegó a esa prepa las tocadas en la prepa fueron en 85 y en 86 porque en el 84 llegó con rock a tocar ahí y venían Clips, Mask, Dangerous Rhythm este y Kenny and Electrics que serían rostros ocultos los rostros claro los rostros peligroso exacto Kenny o sea y posteriormente Cuca o sea venían ellos es que es toda la como de ahí de esos dos se desprenden todos ¿no? exactamente o sea muy cañón está súper cabrón entonces ¿qué sucede? pues esos mismos güeyes igual venían de Guadalajara a tocar en Rocotilán esos éramos los que estábamos metidos en Rocotilán desde yendo a las bandas como banda tú viendo a la otra banda y conviviendo con todos era poca madre o sea ¿cómo te llamas? y había unas bandotototas que con Arturito fíjate que con Arturo muy poco fue muy poca la convivencia ahorita van a callar a mi perro no te preocupes en ese entonces fue poco porque pues era más grande ¿no? y eran como ya eran como veteranos pero pero fue increíble de repente o sea a ritmo peligroso a los güeyes como no mames o sea el piro y estos güeyes ¿qué onda? ¿no? este era 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 increíble y a Dios es un fenómeno aparte o sea es un fenómeno el tipo y aparte pues entrañable como como pocos ya después hablaremos de lo que es tocar con ellos en un escenario pues si me pongo más chinito ¿no? eso es lo que la vida te da después porque al final ya después de los de esa edad ya vale madre claro claro ya es como más ya no es tanta pero pero en ese en ese semillero en ese momento Rocotlán fue un semillero súper importante de bandas había bandotas incluso incluso de toda la república increíbles y muchas no lograron dejar legado grabado ¿no? y duele o sea porque de veras hay una banda que se llama Planeta Pop que yo era súper fan de esa banda este estaba Tess otra banda increíble la banda de una banda que era de de Michelle Rocking y de con Cox Gascon que se llamaba Roman Lu híjole por ahí o sea tengo que hacer como un un ejercicio mental para apuntar todos los nombres de las bandas de esa época y había y digo están los calendarios de Rocotlán pero había un chingo de cosas increíbles y tuvimos la fortuna de otros tantos de poder grabar y de poner de ponernos sobre el spotlight perdón perdón es incontrolable no te preguntes lo entiendo perfecto llegan los perros callejeros se ponen loco espero que no sean demasiado escandalosos te digo son circunstancias son circunstancias y y creo que por ahí todavía hay que hacer el intento de que muchas de esas bandas lograron plasmar lo que hacían recientemente una banda que se llama Baraja acaba de sacar el disco o está por sacarlo que también estaba en Rocotlán en esa época pero el hecho de que nos hayan puesto en el escaparate en un momento y en un contexto donde pues la televisión era importante el radio era importante dio ese boom y nos consideramos super afortunados yo me considero super afortunado de haber aquí está platicando contigo después de tantos años y hablando de los amantes y fíjate no sabes que gusto me da ahorita que estoy viendo como muchos reencuentros de todas esas bandas o sea te hablo de ritmo peligroso de que Erigma hace poquito tocaron y me da mucho gusto que o sea porque al final del día los fans vuelven a revivir cosas increíbles y no sabes que bonito siento de ver que están resurgiendo ahora en esta generación digital y se están adaptando muy bien si si que bueno que mencionas a Kerigma Kerigma jugó un papel importantísimo desde entonces porque ellos tenían la rocola que era antes de Rocotitlán en Coyoacán estaba no exactamente exactamente en Coyoacán entonces verlos ahorita que vienen con todo y que vienen con ganas digo ya y hemos coincidido con los años hicimos un concierto con ellos y con Rostros en el ay como se llama en Blanquita que fue muy bien recibido hace unos años hemos querido replicar la fórmula no se ha dado pero pero el hecho de que sigan haciendo de que de que provoquen esta esta saciedad de recuerdos en muchos de los que crecimos con con ellos pues es súper chingón y a cuantos no se han hecho con música de estas bandas o sea a ti ya casi te pudieron haber hecho como de ver en tu sangre no seguramente seguramente mis papás me hicieron con esa rola o con o con la de este esta de los rostros como se llamaba la de llegando a la fiesta con el con el final no claro claro o sea que fuerte pero si seguro con el papareo que fue exacto o sea beber de tu sangre salió en el 91 yo nací en el 91 más bien con otra pero si o sea exacto tuvo que ser otra pero justo te quería preguntar en el 91 según yo surge otra polémica porque ustedes le ganaron una medalla a Califanes no ay no este había unos premios que se llamaban premios fonos ajá no me acuerdo quién los organizaba este no me acuerdo si era Arturo Castelazo pero pues eran unos unos como reconocimientos y este entonces pues todo lo que sea todo lo que sea poner a los grupos como en competencia es un poco pendejo porque no somos caballos no somos este equipos de de remo o equipos de fútbol Castelazo es el de guitarra fácil ¿no? este híjole no no de hecho Arturo creo que falleció hace poquito sí pero creo que sí creo que sí ya falleció Castelazo que sí híjole qué mal plan sí sí hace poquito perdón entonces me decías si lo de competir entre las bandas no está chido exacto o sea es como es como bastante pendejo ponerlos en competencia entonces en unos premios fonos le dieron la medalla de mejor cantante a casa no o sea por ahí también hubo una controversia con con Pedro y las Tortugas que eran super brothers nuestros este y por ahí alguien ya sabes nunca falta el cabrón que te mira este video donde dicen esto de ustedes y yo ah pues ni pedo ¿no? o sea que decían que que no es que el sonido o sea sabotearon a todos y que nosotros sonamos muy bien no la realidad es que si llevábamos un ingeniero que llevaba trabajando con nosotros mucho tiempo y ese mismo ingeniero les dijo oigan quieren que les haga yo sonido a algunos de las bandas que no llevaban ingeniero algunos les dijeron que sí otros que no pero nada más ¿no? o sea ahí si no hubo de que de que mi tío es el de la disquera y esas pendejadas o sea no no es competencia y con esa medalla me acuerdo que si hubo como mucha controversia ¿por qué? pues porque la infancia había grabado antes pues era una banda que o sea tú los veías a nosotros y pues éramos como unos chavitos más más cagados los caifanes pues eran así de no mames los caifanes ya eran la deidad ¿no? en ese sentido ya eran ya traían una identidad cabrona ya era un concepto así ya denso y nosotros pues ay ¿no? buscando ¿no? o sea hay videos donde están todos los amantes el Lola con traje y yo con una pinche playera sin manga súper machoso la reacción no yo no voy a ponerme y ya después me puse una ropa más bonita bastante calurosa pero o sea le vas buscando qué es lo que te gusta ¿no? igual ahorita pues Ká se pone traje para las tocadas y yo me visto de negro para pues tan dispar ¿no? de alguna manera y que mi guitarra brille me gusta ¿no? o sea oye Gazu a ver la era del terror fue yo lo metería en una terna dentro de los discos más importantes pues del rock en español y sin duda alguna para ustedes fue pues les cambió la vida ¿no? ¿cómo fue hacer ese disco? fíjate que es una de las mejores preguntas que me han hecho en mucho tiempo hay 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 procesos o hubo procesos en aquel entonces donde pues no había escuela de managers para rock y y trabajar con productores era algo que nosotros pues era totalmente nuevo Pablo Novoa llegó a producir el primer disco entre él y Jacob Mann produjeron el primer disco y y cambió mucho el sonido banda porque estábamos cumpliendo con ciertos requerimientos de la disquera para poderlos podernos colocar en un lugar como más más popular ¿no? Jacob Mann tocaba el teclado con Bon ¿no? exactamente y lo grabamos en casa de Luis Gil un gran ingeniero este un gran ingeniero de sonido y este y un pedacito creo que lo grabamos todavía en los estudios cristal de Polygraph ya no me acuerdo pero creo que sí pero pero fue fue como pulir a la banda para ponerle en ese contexto y y aprendimos muchísimo en ese proceso la verdad ¿no? o sea de como venía la música hubo grandes aciertos hubo otras cosas que no nos gustaron tanto pero en este arriesgue pues todo es válido ¿no? o sea te arriesgas a que a que esto pueda sonar mejor o que sea mejor aceptado y pues lo dices ok venga la era del terror fue un disco que venía después de cambios en la banda o sea salió Miguel el baterista salió de hecho justo antes de grabar el primer disco salió Pepe Maps que fue el primer tecladista de los amantes y entró Boris y se acopló de poca madre Boris grabó el homónimo ¿sí verdad? sí sí, sí, sí sí lo hago ¿no? y este y pues tiene una onda increíble ese disco ¿no? y el sonido que tenía también era como ¡guau! no mames o sea ya después con el tiempo te castigas de que hubiera tocado esto diferente pero eso es otra historia eso es típico ¿no? es típico y es horrible pero pasa entonces empezamos a tocar un chingo a raíz de ese disco mamá se colocó súper bien empezó a haber como como una aceptación de la banda muy muy buena o sea se abrió el mercado en pocas palabras y este y trae buenas rolas este hubo solo video de mamá que se hizo con Juan Carlos Colina y en en el ¿cómo se llama? el Balmori que está en Álvaro Obregón y no me acuerdo cuál es la otra un edificio muy bonito que se rescató la fachada y ahora sí parece que está en su en su mejor momento y este y nos colocó muy bien nos hizo tocar muchísimo entonces era tocar en lugares y luego ya ibas a ferias de pueblo ya ibas a palenques a tocar a a otro tipo de de público pero como había una disquera detrás apoyándote televisión radio la revista Aérez el Conecte la banda rockera que de repente se encabronaban porque estábamos en la Aérez pero siempre han sido súper chingones y siempre nos siempre reportaron de la banda pues poca madre ¿no? o sea que buen momento ya con un contrato que tienes que cumplir pues cambia un poquito la la cosa adentro del grupo ¿no? se empiezan a generar como hicimos no sé cuántas rolas para 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 el disco hicimos como unas 18 rolas yo creo o 20 para hacer el siguiente disco y fue un proceso bastante bastante extraño porque no creas que todo estaba logrado al llegar a grabarlo de hecho a ver tu sangre ni estaba contemplada para estar en ese disco así te la pongo y y sucede que cuando llegamos con este glamour que te puede dar una disquera vamos a grabar el disco en Nueva York no todos así no ya no hasta ya ya soy ya ya la hice no mames ya somos dioses y fobia va a grabar a la par no vamos a estar en el poca madre ¿no? ¿cuál? o sea si fuimos a grabar a Nueva York en un estudio muy decente pero no era no es no es o sea no si va a ser Electric Lady güey ¿no? no no muy buen estudio se llamaba ay ¿cómo se llamaba? RPM Studios ok muy chingón que vas entrando al estudio y ves salir al bajista de Living Color del estudio no mames ¿no? y que te dicen no pues aquí estuvo no sé si Ron Wood o Keith Richards grabando unas cosas hace una semana y tú ay que chingón ¿no? o sea todavía no entiendes cómo funciona esto entonces pues poca madre pero pero sí sucede que que en esta preparación al disco pues había muchas inseguridades también ¿no? qué vamos a hacer cómo le vamos a hacer cómo lo vamos a lograr y y mucho se trabajó sobre la marcha pero pero estábamos como un poco atorados sí en el glamour de estar en Nueva York seis güeyes metidos en dos departamentitos pero viviendo en Nueva York no pues sí obvio aunque sea en la calle exacto ¿no? y y y algo no estaba fluyendo este como que no nos estábamos entendiendo muy bien con Pablo en ese momento este y y no por una cuestión de mala leche ni nada ahora simplemente como que de repente embonas con alguien y de repente dejas como de 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 tener la misma visión entonces estábamos un poco sacadones de onda en 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 ese momento yo en lo particular yo hablo de mí porque es de lo que me acuerdo yo estaba como muy sacado de onda ¿no? o sea como muy inseguro ¿no? de que estoy haciendo mal y todo porque además ya habían mencionado que iban a hablar a músicos de apoyo ¿no? y dices uff ¿no? te la estoy cagando empiezas a decir así al diablo ¿no? te quieres morir te pegan en el ego durísimo ¿no? pues sí ¿no? y además pues todavía teníamos en el 91 y cuando estábamos grabando yo tenía 22 años no pues es que también eras un niño o sea ¿no? yo tenía la seguridad de un niño de 22 años que nunca tuvo esta esta cuestión de sí liderazgo yo ¿no? o sea ¿no? yo era como más de sí yo por acá lo mío y más así ¿no? entonces me acuerdo pasaron dos cosas una fue que que le llamaron a un productor que se llama Daniel Freiberg que estaba que también era amigo de Oscar López que vive en Nueva York le dice oye güey pues esto no fluye ¿no? date un rol a ver qué onda entonces fue muy loco porque a la par en una o sea terminamos una sesión que tampoco había fluido muy bien y me quedé con el ingeniero de ese disco que se llama Dave Dashinger un chingón ese cabrón que bárbaro y yo creo que me vio muy afligido y me dice güey esta canción y habló de beberle tu sangre y me dice ¿por qué no haces una conversación entre tú y la voz y así como que o sea ¿qué te refieres? y me puso el Wicked Game de Chris Isaac que acababa de salir entonces dice bueno pues algo como esto ¿no? aquí canta y aquí le contesta la guitarra ¿no? entonces nos quedamos como ya iban a cerrar el estudio nos quedamos un ratito más él y yo empezó a tirar la pista y me dice pues vas ¿no? o sea mi approach fue completamente diferente a la canción desde ese momento porque en lugar de estar haciendo el acompañamiento y llegar a un solo empecé con pues con una figura ¿no? fue como buscar un diálogo esa imagen esa imagen que describió a mí me cambió la vida totalmente entonces pasa eso ya pues terminamos este como contentos y se lo mostramos después a la banda y eso es como beber de sangre a la par llega Daniel Freire y dice a ver bueno pues toquen esta rola ¿no? a ver entonces ya pues va la reina del carnaval ok toquen otra ah pues va este no sé no me dejes ok toquen otra y así como 5 y este y de repente dice bueno ya están ¿cómo que ya están? ya están o sea lo único que estaba trabándonos era era como esta inseguridad al respecto y y llegó el güey pues básicamente a decir toquen cabrones y ¡fum! y empezó a fluir la cosa ¿no? obviamente si hubo hubo cosas que que yo no me quedé a hacer porque teníamos como el tiempo recortado este casi quedó más tiempo hubo llegó un guitarrista que se llamaba que se llamaba Paz Descase Aira Seagull y grabó una rola una que que yo de plano no pues no lograba no lograba abstraer lo que lo que merecía la rola ¿no? entonces llegó y grabó un solo increíble que pues también es como una biblia ¿no? ¿no? ah una lección de un güey que grabó hasta con Frank Sinatra el cabrón pero ya de ese calibre como el Wrecking Crew y esos cabrones pues así se sacaban de la manga gente ¿no? ¿cómo cómo vas a encabronarte por eso? no pero teniendo 22 exacto teniendo 22 años siendo inseguro pues si estabas así como ching ya me cargó la chingada pero no o sea te enriqueció cosa que entiendes con el tiempo claro entonces pasa este este rollo de que de que ya por fin se queda acá hace un rato más allá produciendo lo de las versiones del deseo este haciendo coros haciendo doblajes de voces y demás este los primeros que nos regresamos creo que fuimos Boris y yo o Fernando yo yo recuerdo pero ya cuando se enseñan las mezclas si fue así de no mames que chingón no o sea ya fue como descansar de todo ese pinche estrés de cumplir un contrato ¿no? que a fin de cuentas ese cumplimiento de contratos fue lo que lo que mató a los amantes en el 93 y los obligó a una pausa de 7 años ¿no? esa es otra historia pero pero libramos eso y lo libramos muy bien o sea estábamos muy contentos con el resultado yo la neta no pensé que fuera sencillo mover tu sangre no sé quién lo decidió te soy sincero no me acuerdo tengo como lagunas mentales de muchas cosas y otras a lo mejor me acuerdo de una forma en la que no fue pero me acerco a la realidad y y al final pasa este fenómeno como mover tu sangre porque fue un fenómeno no es una rola como para hacer sencillo dura 4 minutos y medio un puente que es como la misma intro otro verso otro puente el primer coro luego un puente musical otro puente cantado otro coro y un solo que se va con el coro o sea no tiene nada que ver con la fórmula de una canción popular pues seguimos hablando de ella 30 y tantos años después algo pasó justo te quería preguntar o sea que sentimiento tienes tú este gasú de a ver estamos hablando de me atrevería a decir una de las 5 canciones más coveradas al menos en México junto con el son del dolor junto con el final este o sea que sentimiento tienes de que en todos los bares del país la toquen diario y sea una rola que muchas bandas se tengan que aprender de cajón en su repertorio a estas alturas de mi vida lo aprecio la verdad es que lo aprecio mucho y me da me da con mucha felicidad que muchas muchas veces algunos se nota cuando se la tienen que aprender y hay otros que las disfrutan me doy cuenta que hay muchos que la disfrutan y que digo ah que chido la neta o cuando llegan chavitos chiquitos y les emociona y la tocan o sea si es como algo y se viene en este planeta que obviamente no es no es nada más no es mi rola es lo que pasó con la banda o sea si la voz de cada exacto o sea sin todo ese momento o sea mi amor y mi agradecimiento eterno a los todos los que han pasado por los amantes de Lola en cada momento que hemos tenido porque todos han sido lindos y en ese sentido pues esa rola se logró por esa combinación y por los productores Pablito todos o sea de todos ¿no? se logró y por quien dijo ay vamos a lanzar esta ¿no? que chingón mucho tiempo fue mi o sea como mi más grande logro y también mi más pesada losa por cargar porque todo era todo lo que hacía lo medía con esa vara es que eso es digo eso ha de ser horrible ¿no? sí la verdad es que eso me trajo me trajo una crisis existencial súper gacha ¿por qué? porque era como no voy a poder hacer algo mejor que esto no les o sea lo demás que haga vale madre yo creo que empecé a comprender la frustración que puede llegar a sentir un artista con el tiempo ¿no? y más cuando pues de alguna manera mucha gente todavía cree que somos one hit wonder ¿no? cuando no se han enterado que ha sido este o sea desde el 2000 hablé de esa desde el 2000 al 2023 que estamos hemos dejado de hacer cosas a nuestro ritmo con nuestra ilusión pero seguimos haciendo cosas con esa ilusión y con ese amor ¿no? yo creo ahí o sea el término que le pone que le pone mucha gente a los amantes de Lola de One Hit Wonder o sea lo puedo comprender puedo comprender el argumento de ustedes pero también el de la gente porque yo te puedo apostar que hay cientos de millones de personas literal que conocen Beber de tu sangre pero no sabe quiénes son los amantes de Lola ¿no? correcto y obviamente gran parte de sus fans dicen seguramente ya estoy harto de escuchar Beber de tu sangre en vivo ¿no? o sea pues sí y fíjate que sí y no eso es lo más loco o sea cada concierto que hay desde el principio están gritando Beber bueno es que sí sí a él la cagué pero sí sí tienes razón yo amaría escucharla en vivo espero que se nos haga pronto porque ya queremos tocar pero fíjate que nos pasa esto y es muy loco Kaz dice tenemos dos zanahorias Beber y mamá ¿no? este yo no voy o sea en realidad sí pero hay otras rolas que la gente quiere escuchar ¿no? y quieren escuchar María Rosario y quieren escuchar Hotel y quieren escuchar de esa época dorada quieren escuchar bastantes rolas ¿no? y las piden hay otros otro grupo de fans que son increíbles que te piden rolas del disco 3 que fue un disco que sacamos en la independencia ya desde en 2004 salió ese disco ¿no? exactamente como lo pudimos hacer lo hicimos y lo sacamos y hay gente que está enganchada con esas rolas y eso es de hecho es uno de los discos o sea como disco me acuerdo que Kaz dijo yo después de este ya podría dejar de hacer música y me voy a feliz y yo también o sea es un disco que amamos profundamente porque fue realmente como lo queríamos hacer como lo pudimos hacer pero también como lo queríamos hacer entonces nos gusta tocar mucho canciones del 3 mucho y ahora en este mundo tan de inmediatez que hemos sacado sencillos aislados y todo pues si hemos tenido chance de repente de juntar más rolas no más para sacar un disco pero pues nos adaptamos a los tiempos o sea hay muchos discos que han salido de bandas que ni nos hemos enterado porque te enteraste de una rola y ya no viste más entonces pues vamos a seguir haciéndolo así vamos a sacar un disco en vivo en no es más vamos a sacar un disco vivo porque no es en vivo porque no había público es como un ensayo grabado como un live session y toma ahí va con desafinaciones con el resto ahí va gente quiere contenido igual en ese mismo tenor habrá que sacarlo las nuevas sacamos la evolución de las costumbres que es un cover de la mode de los del 82 creo que es la canción sacamos tardes de conciencia que es un sencillo increíble que nos gusta mucho tocar hay quien la pide de repente y que pues te da la ilusión piden la rola nueva la última que padre este y seguimos con la ilusión o sea volvemos a ser niños volvemos pasa la crisis de esta adolescencia eterna donde crees que que el mundo se te cerró porque ya no hay nicho para el rock o por cosas de esas en realidad pues creo que somos más músicos ahora que que nada más rockeros claro ser mucho más músicos en ese sentido y lo platicaba de hecho con Alejandro con Markovich hace poco y es cierto o sea disfruto de tocar cosas que podrían darle hueva a mucha gente pero que a mí me pone un estado increíble que es mucho más ambiental es mucho más de clavarse en la textura totalmente así instrumental y me encanta hacer eso y a lo mejor por ahí es el siguiente paso antes de las rolas que incluso canto y que no he sacado pero pero sientes que te acercas más a a todos lados ahorita he tenido intervención con una banda de Oaxaca que se llama Diza Diza ok te voy a mandar el link va porque cantan en zapoteco y están poca madre oye pues me gustaría invitarlos diles si no 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 estaría increíble y fíjate que que me bueno he tenido la fortuna de poder de poder grabar solos con ellos me invitan a grabar solo y yo pues así que chingón y hace un poco me invitan a grabar un son que se llama Pinotepa ok que está cantado en zapoteco y que para mí representa un homenaje a tanto a a este legado ancestral que tenemos esta colaboración con una una sabiduría mayor que la occidental por decirlo así es también un homenaje a a mi maestro de favorito de guitarra que es Alejandro porque siempre siempre hizo hincapié en ciertas cosas en cuanto a la musicalidad y le dije güey esta rola para mí es un homenaje hacia ti ¿no? porque tú me enseñaste estos conceptos y por eso valoro tanto y yo yo quisiera que esa canción la conociera todo el mundo más que nada por ellos justamente ayer le hablé a Dago al cantante y le dije güey ¿por qué no han sacado estas canciones originales? me dice es que es un cover le digo sí güey pero Lamento Moliviano fue un cover que sacaron los selanitos y mía donde están y a lo mejor Pinotepa como es un son mexicano los consagra a ustedes y los lleva más allá que al final lo que quieres es eso que lo que hay aquí o sea Rodrigo y Gabriela que están allá afuera que pasen cosas afuera con ellos estaría increíble y al final empiezas a valorar muchos más estilos empiezas a involucrarte con gente que hace cosas que o sea bueno hace unos años grabé con con Abel Boswenier ¿te acuerdas del Follow the Leader? sí Follow the Leader esa canción la escribió este cuate ¿no? y era una banda que se llamaba SBS ok yo decía qué horror qué asco ¿no? y de repente lo conozco no sabes qué tipo tan increíble qué chispa qué todo y con él cosas ¿no? decimos una producción y para mí un honor y un privilegio el poder abrir horizontes no es nada es que tiene que ser roca, huevo no o sea porque no hacemos algo que sea world music ¿no? o sea o llámenle como que le pongan la etiqueta a los que le quieran poner etiqueta pero esto está chido esto está chido hagámoslo yo creo esa es la actitud que hay que tener o la que a mí me ha dado muchas más satisfacciones a últimas fechas ya que ya que pasé por mi etapa de renegado y todo y digo seguiré renegando de cosas y seguiré de cosas y seguiré escribiéndole al amor perdidamente a huevo me vale madres o sea con ese pues sí con esa ilusión ¿no? al final oye Gasu fíjate que hago una dinámica con mis seguidores en donde les permito mandar algunas preguntas al invitado la verdad es que la gente te quiere mucho porque mandaron un chingo pero obviamente vamos a seleccionar aquí algunas la primera es de Eleazar González te pregunta igual si podemos hacer respuestas cortas para poder hacerte más estaría chingón Eleazar González te dice ¿qué prefiere? ¿los amantes con o sin teclados? híjole qué perro se puso perro empezaron violentos empezaron así digo los amantes los amantes con teclados definitivamente a mí me gusta tocar en función a las canciones y las atmósferas y los teclados tienen su parte que equilibra ese marco para la voz de Cas con teclados yo siento que en la dinámica tú platicas mucho con los teclados sí es como una conversación entre los teclados y la guitarra totalmente las batallas con Pepe de protagonismo oye mira hace casi 40 años aquí Rafael Aguirre te pregunta dentro del proceso creativo de los amantes ¿qué se componía primero la letra o la música? varía ahora sí que varía a veces es un proceso muy loco muchas veces por ejemplo yo con una idea y se empieza a trabajar que por lo general es una idea armónica por ejemplo jamás que es una de las rodas más chidas que hay para mi gusto de todas de los amantes yo traía una idea armónica y Cas desarrolló fuimos ahí como traía una una ligera idea melódica y Cas en chica aterrizó la letra brutal a veces Cas llega con ideas súper claras Cas tiene una concepción increíble de las cosas que básicamente no le cambio nada o sea nada más las ejecuta un poquito más limpio que él él cuando toca la lira es como la masita que pega las o sea la mugre que hace falta pero tiene unas ideas increíbles y siempre buscamos como ese esa esa dinámica incluso ahora con quien está ahorita en la banda con Alex Tirado que es el bataco y con el dinero y con Dani tienen estas dinámicas porque la onda es como vamos todos juntos es como un tallercito ok digo respondiendo un poco a la pregunta de Rafael pues sí en la vida de un artista cada proceso es muy diferente a ver Joel Hernández te pregunta ¿en qué se inspiraron para componer La mitad del tiempo? La mitad del tiempo es una rola que compuse con una chava que se llama Marta Gutiérrez en una época en la que estaba yo armando una rola con Pinocho Santa Cruz este y digamos que los coros es mi contribución y los versos es la contribución de Marta y habla como de esta dualidad de te amo pero te odio te necesito pero te quiero pero ya vete pero o sea es como como de ninguna manera estamos satisfechos en lo que respecta a mi a mi percepción al respecto y es como como puedes tú interpretarlo también yo hablo yo hablo lo mío es totalmente la mitad del tiempo no soy yo si no estás tú y la mitad del tiempo yo no soy si no estás tú claro es como esa ambigüedad entonces lo ideal es que lo interprete él como si esa es la magia de las rolas exactamente pero bueno está chido saber tu concepción también eso sí eso sí mira David Cruz te pregunta ¿qué sientes cada vez que escuchas beber de tu sangre versión sinfónica? pues me gustó mucho haber grabado eso la neta creo que fue una de las cosas más bonitas que nos pudo haber pasado casi a mí lo disfrutamos muchísimo en mi bueno para mí haber tocado ahí fue de lo más lindo que me pudo haber pasado tocar con una orquesta esa rola y así es como que chingón ya logramos algo que que lo habíamos soñado o sea nunca o sea grabar con una orquesta sinfónica que chingonería entonces se siente muy bonito escucharla hasta la fecha siempre mira Juan Luis Betru te pregunta ¿qué platique del proyecto Los Necios? Los Necios fue una banda maravillosa que existió existió desde el 92 me parece Juan Romagosa este fue el el fundador de Los Necios junto con Alba Jaime González y ahí en ese disco que grabaron el primer disco que grabamos se llamó ¿A dónde vas? ok el segundo disco para el segundo disco se integra el duque con ellos cuando truenan los amantes y me invitan y pues ya nos integramos el duque y yo con Álvaro y con con Joan sacamos un disco que se llama Cuentos Cortos con Sony este en una época bastante bonita y pues pasó lo que lo que tiene que pasar de repente en una disquera que no 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 encontraron la manera de apoyarlo correctamente pero también la banda se rompió un poquito desde adentro entonces este fue una época padrísima en Sony coincidimos con Marcelo Lara que era así como a sentirse seguro ¿no? ay está Marcelo ya no hay pedo estaba Roby Lear pero igual es un encanto de persona también maravilloso maravilloso y sí o sea y pues no duró más que dos discos y ya pero muy buenos discos el que el primero es muy bueno y el de Cuentos Cortos fue súper lindo hacerlo participa participó Fernando Tucente en una rola La Bataca en otra en el que escribió Los Arreglos de Cuerda o sea cantó Eli Guerra no lo sabe nadie pero cantó Eli Guerra no podíamos decir que era Eli Guerra la que cantó ahí y este y pues tuvo poca madre que chica una época linda oye mira esta pregunta está muy buena te la hace Felipe Tobar y dice en los 80 en México era muy difícil conseguir una buena guitarra eléctrica no me quiero imaginar para conseguir una para zurdos ¿cómo le hacía? la realidad es que en esta tienda que se llama Música Moderna rentaba yo una una guitarra derecha ok y tenía un juego de cuerdas que le ponía yo zurdas o sea le voltearon las cuerdas como Hendrix ¿no? como Hendrix o sea rentarle y luego volverle a poner las cuerdas con las que te la rentaron y regresarla mi primer guitarra fue una guitarra china que se llamaba Chaser la marca ok y era derecha completamente entonces era como ver a Hendrix tocarlo y me la robaron en el segundo festival ese que hubo en la prepa me la robaron y en una tienda encontré una una me vendieron la guitarra que yo rentaba en esa tienda me vendieron la guitarra que rentaba que era una Stratocaster super chingona y en 1987 tuve chance de ir a Estados Unidos y en una casa de empeño encontré mi primer guitarra zurda que es una Charvel que está ahí todavía en una casa de empeño porque no encontré son una chingonería las casas de empeño en Estados Unidos si o sea yo ya venía así llorando no encontré guitarra y de repente en una y no venga por un espejo y no no lo podía creer entonces desde ese momento fui muy feliz y obviamente es la guitarra que aparece en el video de mamá y con la que grabé el primer disco de Los Amantes pero sí James Marr te pregunta ¿qué pasó después de la era del terror? el grupo prometía muchísimo y ¿por qué el rompimiento con Boris y Fernando? bueno mira la historia como la cuento yo es mi versión de los hechos este una época oscura en la disquera donde querían bueno te fijaste que Leo sacó un disco Leo de Los Amantes sacó un disco en una época claro solista traían el mismo plan creo ¿no? exacto exacto y traían el mismo plan de hacer como un disco solista con Kass pero eso no fue tanto el rollo o sea la banda tuvo un rompimiento por dentro yo creo que por la falta de vacaciones los mismos cabrones cinco años es como un matrimonio que no sale de un cuarto puedes volver loco entonces este se empezó a romper la banda hubo factores que no ayudaron para poder mantener la unidad y viene un rompimiento como cuando te peleas con la novia o cuando te peleas con un amigo este en un momento de mucha presión porque había que cumplir con un contrato disquero era era como la presión y que las cosas no estaban avanzando como como hubiéramos o como se esperaba ¿no? este hubo un punto en el que me a mí me me llegaron a decirme a mí y a Fernando que no estábamos tocando bien ¿no? este y y dije bueno pues a mí me vale madre si este es mi grupo ¿no? y Fernando en ese momento dijo ok bye y se fue de hecho en esos días que teníamos unas tocadas tocó Mickey ¿no? les hizo el paro el mismo exacto y después ya una tocada en la que casi ya no fue entonces ya fue como el rompimiento total y de hecho pues lo lo raro fue lo bonito fue que 2000 en el año 2000 que fue cuando casi yo nos encontramos justamente en el estudio de Juan Romagosa de los necios fue así de güey ¿por qué nos dejamos de hablar tanto tiempo? él acababa de sacar su disco yo estaba grabando estos proyectos que te digo intentando sacarlos y a partir de ahí intentamos volver a agarrar los cinco y ya no fluyó ya no fluyó el primero que o sea ya no había cohesión y nosotros ya estábamos yo ya estaba tocando con Alex Tirado que es quien está tocando la batería ahorita estaba tocando con él y con María Barracuda estábamos ahí con un proyectito pero este entonces primero dejó de estar el duque y entró Alex y después pues casi como ya no había esta magia en este entendimiento con Boris y con Fer pues les dijimos ¿saben qué? pues mejor le vamos a seguir nosotros y pues qué chido estuvo hasta donde duró pero pues le vamos a seguir nosotros y desde el 2001 estamos casi yo primero estuvimos como trío un ratito con Alex después se fue Alex a rolar por el mundo entró Alex Boom y Alfie Perkastig que Alfie toca en Allison gran bajista después estuvieron Charlie Quesada en la batería y Jorge Casab que tocaba en Casino en el bajo después entró Pinocho Santa Cruz y regresó Alex y luego de Pinocho ya entró Dani Rosas y Gustavo en los teclados Gustavo Trera desde el 2020 y así es te digo que es como un taller y todos los que han pasado por la banda han dejado lo mejor de sí y siempre estaremos eternamente agradecidos por lo que han dejado lo duro lo conflictivo lo amargo lo dulce lo lindo todo porque es es lo que nos hace ser quienes somos a todos que hemos pasado por ahí mira aquí Irving Resendis te pregunta que si tienes algunas anécdotas de giras con Caifanes pues yo creo que de las mejores anécdotas fueron los conciertos famosos de rock de los noventas los tres masivos que se iban a hacer uno fue en Monterrey uno fue en Guadalajara y otro iba a ser en la Ciudad de México ese ya no se realizó que íbamos Neón Maldita Fobia Caifanes y nosotros ya me imagino el desmadre que traía necesitamos un 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 peligrosamente divertido no, no me puedo imaginar o sea no me puedo creo que Leo de Lozán fue el que me platicó de que que dormían laterales así en los camiones para o sea para que cupieran no, que era que era horrible pues eso y de repente imagínate que cual fue hay un hotel en Monterrey no me acuerdo si es el Hayato uno de esos todo un piso que es un hotel que está en los cuartos así y tiene un lobby enorme hacia el centro todo un piso era de nosotros no mames no mames nada más puedo decir eso no es que no me puedo respeto a mis brothers digo yo si me sé varias historias pero obviamente no las puedo decir al aire también pero lo dejaremos en que estuvo muy chido exacto oye mira justo aquí preguntan mucho Azú que si va a haber o sea que han sacado muchos sencillos pero que si va a haber algún material queremos sacar como una recopilación de lo que ha salido como sencillos y lo nuevo que tenemos incluso lo tenemos pensado para sacarlo en vinil o sea es idea romántica de poderlo sacar de repente y vuelvo al punto a veces o sea por ejemplo ahorita acá se acaba de regresar de vacaciones con su familia estuvo fuera un mes entonces ciertos factores influyen ¿por qué? porque tienes que planear la salida de las cosas apoyado con un poquito de prensa con un poquito de difusión para que todo el mundo se entere ¿no? y si el plan de hacer esto y yo creo que todavía nos falta refinar unas tres o cuatro canciones meternos a grabarlas bien para decir ok ya ya que salga pues si está ese plan antes de que nos muramos seguro lo hacemos esperemos falte mucho amigos esperemos que falte mucho y si lo que viene lo más pronto que viene es este disco vivo definitivamente pero 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 están estas rolas que necesitamos que salgan definitivamente Pablo Roldante dice la mamá mamá se quedó loca o después se alivianó no pues yo creo que más bien se alivianó desde que se volvió loca definitivamente ay oye mi querido Gazú este voy a hacerte las últimas preguntas ya para para cerrar la primera es conocer sobre tu proceso de de ensayo y de mejora como guitarrista no sé cómo cómo practiques qué tocas cuántas horas le dedicas a la guitarra cómo es esa parte tuya fíjate que que curiosamente hay un punto donde ya ya es más empezar a aplicar las cosas nuevas que voy aprendiendo este en los momentos que tengo chance de aislarme del mundo que son pocos por todo lo que implica ser papá y dueño de perros y gatos y todo esta onda este pero pero trato de repente de regresar a lo básico ¿por qué? porque ahí está el fundamento de lo que uno puede como desarrollar en un principio yo quería tocar como Randy Rhodes por supuesto que no lo logré puedo tocar algunas cosas así pero no todas tengo que practicar mucho tengo que repasar mucho mis rolas para ser más preciso soy un poco distraído este me guía por el oído es que es como guiarme por el oído y y si en este proceso últimamente pues estoy como tratando de refinar un poquito más mi manera de tocar tocando cosas que no suelo tocar o sea esta canción que te decía que me invitaron los chavos de Diza que te voy a mandar el link ahorita me lo mandas por Watts para hablar con ellos si no no están increíbles definitivamente este me exigió demasiado esta canción me exigió demasiado al grado que le tuve que decir al guitarrista a ver güey mándame un video de cómo tocas eso no porque yo lo fuera a tocar en la canción sino porque dije cómo tocas esto ya que escuches esa canción cuando la saquen porque no la han sacado me vas a entender este y es una canción que uso mucho para calentar para para de repente incluso busco improvisar dentro de esa progresión unos backing tracks que me gusten y trato de meterme ahí sin ver no me pongo a analizar sino empiezo como kamikaze llegar a ver qué onda y lo trato de hacer así ya cuando viene la época de tocadas pues si trato de repente de subirle el tempo a ciertas rolas y darle un poquito más de o sea quisiera tener la destreza de Galo por ejemplo y aparte Galo es un amor te mando un abrazo y un beso Galo si no Galo mira yo insisto y es más hasta Markovich estoy seguro de que lo diría si tú debería de uno poner en el en google en donde fuera guitarrista de rock y tendría que aparecer una foto de Galo no mames aparte o sea si me dices que es rock es Galo Galo es rock es la respuesta del rock si es si definitivamente es una locura oye y por último quisiera bueno a ver antes de de la última cuál es cuál sería tu top de guitarristas del rock mexicano definitivamente Alejandro Markovich Galileo Ochoa hay un chavo que mucha gente no conoce que se llama Adolfo Romero ok que toca con que tocó con la barranca no sé si está tocando ahorita con la barranca tiene un grupo que que se llama Zapotal ok no mames como toca Adolfo Adolfo Romero me dijiste Adolfo Romero lo voy a buscar que bárbaro no no o sea me encanta como toca y y es que son muchísimos o sea ellos son como los los top o sea Galo yo cada vez que lo oigo tocar digo no mames o sea es como 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 ver a uno de mis héroes ahí tocando y Alejandro nunca deja de sorprenderme o sea me encanta como toca y te digo Paco Guidobro es es que yo justo yo pondría Paco Guidobro está en otra liga o sea Paco está en otra liga él es para mí es de Mastermind tal cual es que Paco Paco está loco Paco está loco y es o sea Paco es un genio o sea no es que Paco no es nada más guitarrista es un instrumento es un virtuoso instrumentista y un virtuoso un fuera de serie y adorable es que Paco es una orquesta ese güey es una orquesta sí no él aterriza todo admiro su capacidad de aterrizar todo lo que se le ocurre es así como de no mames cómo le haces cabrón estás loco y sí está loco y lo adoro por eso y aparte el güey siempre a mí siempre me dice es que yo no soy guitarrista a mí me caga la guitarra güey como Paco no mames o sea para mí tú eres el number one güey o sea es un genio no no sí está sí está súper denso y hay muchos otros o sea hay una generación tremenda de guitarristas y muchos contemporáneos que tocan súper chido digo me dijiste mis top y sí tengo que ser sincero son mis top Arturo es otro que es o sea Arturo tiene un sello tiene un estilo que dices fuera de serie siempre tiene una identidad sabes que es él cuando tocan fíjate que de los nuevos de los nuevos bueno nuevos puta Soahí ya tiene 20 tantos años pero escúchate luego los discos en vivo de Soeh Sergio Acosta toca que cabrón sí no sí 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 también mis respetos mis respetos o sea te digo o sea de repente es muy difícil de hecho Sergio se me hace muy como tú como muy de 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 fraseos de atmósferas se me figuran mucho me gusta mucho de hecho me gusta mucho como toca me gusta o sea es que si vamos a lo particular no acabamos no está Jaime Chávez el clan que tiene una onda y que dices ay pinche Jaime este no acabas no o sea hasta el Tito de Molotov toca cabrón Tito pues bueno no o sea Tito cuando agarra la lira te digo no acabamos o sea y ves al pinche Jay tocar la guitarra y dices ah bueno es que ya y párate y que todos se vayan güey no o sea y es que te digo volvemos a ese punto donde tenemos que apreciar lo que todo mundo hace echarlo así como a la mezcla de tu de tu malteada disfrutarlo gozarlo no sufrirlo y así hay muchos o sea si si está cabrón o ya has visto Adrián Toussaint como toca Adrián está loquito pues es un Toussaint o sea que te digo no y Julián lo que hace no Julián también está loco ve lo que te digo los que vienen ahí que dices híjole que onda oye Gazu como última ahí vienen ahí vienen pisando los talones oye como última pregunta Gazu que consejo le puedes dar a los nuevos músicos que están buscándose un lugar en el oído y en la playlist de la gente y en la playa de las figuras allá afuera que sean fieles a sí mismos primero que aprecien que aprecien todo que 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 seamos más 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 de apreciar ¿no? es como bien importante apreciar todo esto eh que sientan su música que no la piensen más bien que la sientan hay música que se oye como muy pensada y hay música que se oye que como viviendo que vivan esa ese el gozo es primero personal antes de que puedas conectar con 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 quien sea incluso en tu banda tiene que haber ese gozo personal para poder tener esas ese halo que te permite esa toroide de energía y de plenitud que es la que te hace cosquillas y que te pone chinito y que te conecta con otro que también vibra en lo mismo y que te conecta con el que te escucha no nada más con el que toca contigo y es eso o sea es como esta esta carrera de resistencia la que tienen que que entender que es o sea es es estar ahí chingándole es aguantar mucho no no le den importancia al uno entiende cuando hay una crítica constructiva cuando te destrozan y uno entiende cuando es la crítica como con base en la envidia la que te va a empujar a ser mejor a tener una mejor versión de ti mismo es la que vale la pena la otra pues es puro ego el ego es un arma de dos filos hay que ser firmes no hay que dejarse humillar una cosa es eso y otra cosa es creer que que somos más que que cualquier otra persona si no todos tenemos algo que decir todos tenemos que encontrar nuestra voz para poderlo decir y es y esa es la parte bonita esa es la parte bonita tratar de encontrar tu voz no tienes que emular a tu ser o es que te inspire su pasión no 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 nada más el el la destreza y eso la pasión con la que siguen un sueño eso es lo más bonito ¿no? apasionadamente seguir un sueño mi querido mi querido mi querido Gazú agradezco profundamente primero que nada pedirte una disculpa porque se nos pasó mucho tiempo entre que entramos en contacto y la pudimos hacer pero para mí ha sido un verdadero privilegio poder estar contigo prácticamente dos horas escuchar tus anécdotas escuchar tu visión tus consejos yo la verdad estoy muy agradecido con los amantes con tu obra verdaderamente tienen fans que los aman y han dejado un legado muy importante y lo más importante es que siguen haciendo cosas y les auguro muchos años más y también a ti Gazú que puedas encontrar otros proyectos como lo has estado haciendo y pues te mando un fuerte abrazo hermano esta es tu casa muchísimas gracias mi hermano y será un verdadero placer que podamos ya coincidir darnos el abrazo en persona y que puedas estar en un concierto de los amantes ahí quien se va a estar echando un palomazo estaría re bueno y gracias gracias por invitarme este espacio porque de verdad es un placer y un privilegio poder tener esta conversación contigo gracias de todo corazón te mando un abrazo grande mi hermanito igualmente muchas gracias cuídese hoy